Si ellos generan las cortinas de humo, ¿por qué ellos mismos generan? El marco... El marco represivo lo generan las mismas partes que se quejan del mismo. Es lo que vengo planteando hace mucho tiempo. Pero no solamente lo planteo, sino que lo demuestro. Mil veces presenté, expuse evidencias y... Mil veces me censuraron y las tratan de tapar y tergiversar. Y sigue así, eternamente, la cuestión. Demostrando que la prioridad no es ninguna de las que presentan las partes.